Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y es otro más ficticio de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión se trata de un vehículo que en realidad no lo compré yo, me lo regaló mi papá hace algunas semanas atrás y me encantó mucho y bueno, en esta ocasión el video review se trata del autito Boombox versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este automóvil ficticio de la marca Hot Wheels se llama Boombox y bueno, podemos ver que es un automóvil enchulado, como le decimos a los automóviles modificados acá en Chile es un automóvil modificado al estilo hip hop, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que entre sus detalles, podemos ver que la carrocería de color azul y podemos ver que tiene unos cuadros, precisamente unos cuadros en color blanco, azul, negro y rojo lo que es la parte del capó, bueno, podemos ver que en los laterales tiene cuadros de color azul, blanco, negro, rojo y amarillo como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que acá en su techo tiene una letra A, precisamente aplicada en color blanco una letra A minúscula, y bueno, podemos ver que también está aplicado el emblema de la marca Hot Wheels en color negro como ustedes pueden apreciar, podemos ver que tiene simuladas sus puertas y sus perillas hacia adentro, bueno, podemos ver que también tiene un sunroof y podemos ver que hacia adentro se pueden ver los detalles de la sección interior como son el tablero, la radio, el volante, los asientos, la palanca de cambios como ustedes pueden apreciar, y bueno, podemos ver que acá en la parte frontal tiene simulados sus faros y sus parachoques o paragolpes, como quieran decirle, en color blanco y su parrilla, bueno, podemos ver que los cristales del parabrisas así como del sunroof o quemacoco, como quieran decirle, y las ventanas laterales traseras y la ventana posterior son transparentes, y bueno, podemos ver que también bueno, podemos ver que está simulado también el portón de la parte posterior y podemos ver que está simulado también el espacio de la matrícula o patente como quieran decirle, así como también sus luces de freno y sus dos escape o tubo de escape o salida escape, como quieran decirle y bueno, podemos ver que las llantas son de color negro y podemos ver que las llantas delanteras tienen bordes en color amarillo y las posteriores tenían en color cromado rojo oscuro las llantas traseras, pero de hecho ese color rojo oscuro cromado se deterioró y bueno, de hecho este es un producto segunda mano, no es nuevo y bueno, muy bonito este autito y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche, de mi automóvil se deslizan perfectamente y bueno y bueno, finalmente para recomendarlo bueno, se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno también quiero decirles, bueno, como yo ya les dije al principio este no me lo compré yo me lo regaló mi papá me lo regaló mi papá precisamente hace hace alguna semana atrás cuando fui a su casa de hecho me encantó mucho cuando cuando lo obtuve de la mano de él así que me encanta mucho este autito y no lo cambio por nada y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a TFCOYOTF1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós, que me fuera chao